Los pemones de la gran sabana llaman a Rocío Chiriqué Yetacú, que significa saliva de las estrellas. A las lágrimas, enú, para apué, que quiere decir guarapo de los ojos. Y al corazón, yeguán, enapué, semilla del vientre. Los huaraos del delta de Lorinoco, dicen Mejocogi, al sol de pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo, dicen Majocaraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar, dicen Emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos, no saben lo que dicen. Para decir tierra, dicen madre. Para decir madre, dicen ternura. Para decir ternura, dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos, que con toda razón, las buenas gentes que somos, les llamamos salvajes. Ahora viene lo peor, comprender que con la llegada de los españoles a Venezuela, hubo cambios en las comunidades indígenas. Esta es la forma de llamar la masacre, hubo cambios. Pero ahora viene el desarrollo, que es un atentado. Los conquistadores que llegaron, encontraron indígenas en esta tierra que hoy llamamos Venezuela. Venezuela, que hoy llamamos Venezuela. Como si esa fuera una tierra extraña, ¿no? Esta es la cultura eurocéntrica todavía. O sea, los conquistadores nos trajeron su cultura y nos la impusieron. Y nosotros la seguimos copiando, 500 años después. Con la llegada de los españoles, hubo cambios en la comunidad indígena. Hubo cambios. Pusieron su gobierno, fíjense. Pusieron su gobierno en nombre del rey de España. E implantaron sus costumbres. Juntamente con los españoles vinieron padres misioneros. Estos padres les enseñaban a los indios en las escuelas. Los curaban en los hospitales. Y los defendían de los malos tratos de algunos conquistadores. Algunos conquistadores. Después viene otro subtítulo, los españoles. Fundaron pueblos. Y enseñaron a los indígenas la agricultura. Imagínate tú esto. ¿Y aquí qué hacían nuestros indígenas? Que sembraban el maíz, la yuca, pescaban, tenían una civilización. Teníamos más bien mucho que enseñarle a los europeos. No, pero ellos nos enseñaron la agricultura, la industria, el idioma castellano y la religión cristiana. Como ves, los indígenas iban cambiando y adquiriendo conocimientos nuevos y necesarios para la vida, impuesto por la civilización de aquella época. En cuanto al vestido, los españoles vestían a la usanza de su tierra, pero con alguna variación por el clima. Los indígenas, muchos continuaban con su guayuco. Pero poco a poco, fueron acostumbrándose a ponerse vestidos. Como se ve, los indígenas iban cambiando en su manera de vestir. Es decir, iban asimilando las costumbres de los españoles. La alimentación, la vivienda. Cuando los españoles comenzaron a fundar pueblos, construían las casas del estilo español. Los indígenas también, en la vivienda, fueron cambiando y seguían los métodos de los españoles. Etcétera. Una miseria esto. Un atentado contra nuestra verdadera realidad. Es una ofensa. Mire, si Huaycaipur oyera esto. Yo no sé qué nos hubiera hecho a nosotros, a los maestros. Es un atentado contra nuestra propia sangre, ¿vale? Contra nuestra propia dignidad. Es un atentado contra el Mare Mare y esos indios nuestros que resistieron tanto y murieron millones defendiendo a esta patria contra la invasión española y portuguesa, inglesa, de los imperios de Europa. Ya voy a ir a su, a su, es corolla, es corolla, es corolla, es corolla, es corolla.